En segunda discusión en la sala del Congreso, se encuentra el proyecto de ley que incrementaría las multas a aquellos choferes que manipulen sus teléfonos celulares mientras conducen. A 145 mil pesos estaría el parte de aprobarse la normativa. Pero dejemos que sean los peatones quienes nos den su opinión. Sí, considero que está bien la multa porque aparte de que cuando la gente se pone a hablar se produce mucho taco e incluso en las luces rojas también se producen ciertos accidentes. La gente se distrae, esa es la verdad. Bueno, en lo personal creo que la ley cuando plantea esto es sumamente, muy 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 bueno porque uno se evita de choques. Esto lo distrae a uno. Encuentro que está perfecto que sigan el modelo de otros países, por ejemplo Australia, que no puedes andar sin el... o sea, no puedes mirar el teléfono mientras conduce. Hay cámaras, bueno, están implementando varios modelos de Australia yo creo que acá. Vengo llegando allá y en verdad este país está cambiando un poco en ese sentido. Ah, bueno, decía que me parece correcto que multen a la gente porque la conducción tiene que estar, la persona tiene que estar atenta. No puede estar distrayéndose con el celular o con otro aparato. No, yo estoy de acuerdo en eso porque sobre todo cuando hay mucho tráfico es molesta. Esa persona que te deja ahí parado mientras ves su celular. Ya indistintamente que esté en una luz roja porque la cantidad de vehículos que anda, se supone que uno quisiera andar un poco más, no a una velocidad grande, pero más fluido. Y el hecho de que una persona se quede parada ahí, viendo su celular y los otros autos avances, uno está detrás de él, es muy molesto. Así que no oye además que por lo peligroso que es. Sí, si bien me parece en este ámbito bien que se tomen medidas drásticas, ya que experiencia personal, varias veces he sido afectada por lo mismo. Las personas muchas veces están con el teléfono viendo el Waze y hacen caso al Waze sin mirar por los retrovisores, por las ventanas y muchas veces producen colisiones y casos así. En cuanto a la multa, si bien la gente va a dejar de hacerlo porque le tiene mucho miedo a la multa y al castigo que puede venir por causa de esto. Todos los encuestados consideran que la medida es importante para el control del tránsito y la seguridad ciudadana. A menos que se utilicen manos libres o se usen aplicaciones de geoubicación, ningún chofer puede ocupar su teléfono celular mientras conduce, ni siquiera con el semáforo en rojo. Desde Las Condes y en las cámaras de Alexis Díaz, reportó Iván Romero para Revista Hueldan.